Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Medusa y bienvenidos de vuelta a Battlefield Gothic Armada 2, donde estamos ahora, ya en Medusa y en Agrippina. Tenemos dos amenazas, tenemos una amenaza a Negron, pequeña, y tenemos una amenaza del caos bastante fuerte en dos turnos. Vamos a ver si podemos mover a estos chicos para acá. Ok, no puedo mover todos, pero sí puedo mover algunos. Creo que bueno, los voy a poner acá y los voy a poner en posición para contraatacar aquí a los orcos cuando salgan, para poder darles descanso a estas naves y que se recuperen. Vamos a volver rápido. Ok, vamos a terminar, turno. Estamos recibiendo relatos de que orcos están cumpiendo a Titanes de Espacio en el sistema de harvest. Dejadlos. Los malditos pertenecen juntos. No, no se va a parar ahí. Deberíamos eliminar la menace de verde mientras que lo podamos. Si algunos de sus números estén en el caos, serán vulnerables. Vamos a tomar adentro de eso, como comandas, señor. Ok, tenemos una nueva misión, entonces. Se han avistado una ingente armada orca cazando titanes especiales en la frontera norte del sector Skarus. El almirante Spar insiste en deshacerse de esta amenaza antes de que los orcos empiecen a atacar territorios imperiales. Ok. ¿Dónde queda esto? Ah, justo acá, justamente. Escarus, que tiene interesante Escarus. Bueno. Llegamos desde acá, desde Medusa. Por lo visto. Ok. Aquí a Baguera. Y aquí está la misión especial, en Ciega. Hay varios orcos aquí. Tenemos un par de naves Zelda. Tenemos unas flotas del caos en la parte principal. Un terreno silencioso con las corrosiones de nómica. Interesante. Hay bastantes cosas por aquí. Ok. Tiene una flota especialmente dedicada a esto. Escarus, que era lejos de todo. Esa es la cuestión. Si quiero llegar hasta acá, tengo que pasar por Medusa. Huevos, voy a tener que dejar una armada aquí en Medusa para defender a Escarus y Nemesis Tessera. De aquí la de Agrippina se va a tener que ocupar de Cadia y de Agrippina a la vez. Y otra de aquí, de Belis, Borona y Agrippina. Puedo mandarle una vez la flota de Spar a empezar a atacar ese lugar. Adelantarme. Luego mover estas flotas para acá. Lo que me recuerda, que quiero... Podemos lanzar el ataque una vez para allá. Vamos. ¿Qué? Scarus nurtured an increasing green skin menace. Eventually, High Command took this threat seriously. They acted too late. What would become known as the Green Crusade had grown from a few scattered and disorganized tribes to a mighty war that threatened to overwhelm the Imperiums in battled holdings. With the capture of Forge World Mordak Prime, the Green Crusade momentum redoubled. Survivors from the rechristened Mordaka Prime report seeing hundreds of garbans being fashioned from the debris and skies thick with the choking black smoke of Orc cruisers. It can only be a matter of time before other worlds share Mordak's state. Para ser una raza tan extraña, los Orcos son excelentes ingenieros. Mordaka más Daka Prime. ¿Cuál sería Mordaka? Entonces los Orcos han estado formando una cruzada aquí. Ok. Ok, primera vez que voy a enfrentar contra rebeldes. Esos tiroides parece la cara de un demonio. Se ve increíble. Ok. ¿Así quieren jugar? Perfecto. Una guerra tan extraña, la 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 guerra tan extraña. Ustedes los pidieron, nosotros vamos a liberarlos. Manten a estos malditos traidores, que no quede ni uno. Vamos, rápido. Venga. No entiendo por qué esta cosa no está funcionando. Perfecto. Otra menos. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Dale, dale, dale. Otro más. No entiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá, 13.5 ¡Dele, dele! ¡Uno más! Y muerto Dito con barres, traidores No son absolutamente nada Vuelvan al polvo al que pertenecen Me llamó la atención que no hubiera un video Para la armada de este tipo La siguiente va a ser Nisia, que es un mundo forja Ahí puedo tomar Skiren Que es un astillero Puedo subir a Ultan Que es un mundo colmena Y bajar a Ciega Es el mundo agrícola Que es donde está la misión Viene el ataque fuerte 1500, wow Venga Se ven todas estas naves enormes Y en cambio la navecita pequeñita Vamos allá Enemy sighted Enemy sighted Enemy sighted Imposible admiral Iniciate Thunderhawk bombardment Todos al ataque Iniciate emergency repairs Iniciate emergency repairs Iniciate emergency repairs Okay Okay Vamos 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 Aca A ver si le pegan estos fusiles Uno le dio Perfecto Vamos a darle este Otro menos Vamos a tomarle todo que siguen recibiendo refuerzos Vamos a tomarle todo que siguen recibiendo refuerzos Así Voy a tener este. Otro menos. Venga, venga, estamos haciendo. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. 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 Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Se le rompió la moral. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Uy, eso le quitó casi toda la moral Y se amontino, vientos No fue una manera rápida de evitar esto Parece que todavía están peleando No, ya Quedó atrapado, se amontino O sea, fue una pelea difícil, pero la sacamos adelante El Fury of Fortitude Quedó bastante dañado, pero subió de nivel Fuera de acá Aquí vienen estos Necrons Que no van a ser francamente una amenaza Es un grupo muy pequeño Vamos a hacer la batalla automática Sí Este subió al máximo nivel Otra cara acá No creo que los pilotos Zorkos sean muy buenos Sí, están cayendo bastante rápido No, parece que están cayendo los míos Van bastante parejos Sí, parece que los míos van a parlear Qué vergüenza mis pilotos Están peleando contra los Zorkos Increíble No, 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 no Qué mal de mis pilotos casas Qué vergüenza Qué vergüenza Vamos a mover Vamos a mover Con lo menos Chinga Me recuperaron el escuro justo Antes de que me despegara el chip Pero Cuórdinates acknowledged Amor tiene uno Ahí viene Perfecto Perfecto Otro motín Venga Menos Varios Toma unos misiles Perfecto 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 Aparece Para recargar Venga 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 Te van a pegar En que ya Te van a pegar Te van a pegar En que ya te juego Ok Ok Iniciate Thunderhawk Van Van El Te van a pegar Aca Puedes hacer la deriva En la derecha. Chingao, falla los misiles. En la distancia. No le va a dar nada. Estamos fuera del área de impacto. Se llegó muy pronto. Y la última se montó. Muy bien, buen trabajo chicos. Pero si este trabajo me costó un grupo de 800. ¿Cuánto me va a costar uno de como 2500? Programa uno de 2500 más aparte de sus bases, más aparte de las estructuras defensivas. Está subido de nivel. Pientos. Uy, está llego al máximo. Bien. Estro lomo. reuse, se маленьarlo al máximo. CC por Antarctica Films Argentina